El FC Barcelona ha sido atajante en las últimas horas con la situación de Ousmane Dembélé, quien sigue sin renovar con el club catalán. Ayer era Xavi que decía que si no renueva se buscará una salida y hoy ha sido Mateo Alemani, directivo del club, quien públicamente ha dicho a Dembélé que tiene que abandonar el equipo. Durante todo este tiempo, son seis meses y pico, casi siete meses. Hemos dialogado, hemos hablado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes y hoy día, 20 de enero, a 11 días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente, nos parece obvio, que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, por nosotros que hemos jugado descomprometidos con este proyecto y, por tanto, esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero y, por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso que le he comentado ya a usted. Xavi Hernández ha dejado fuera de la convocatoria de la Copa del Rey a Dembélé como consecuencia de las negociaciones con el club. El Barça quiere renovar o venderlo, pero quiere resolver este problema ya, antes que termine el mercado de invierno el 31 de enero. Por esta razón se ha metido el pie en el acelerador y presionan públicamente al futbolista que ahora mismo no tendrá minutos por no renovar. La forma de actuar, la presión que están ejerciendo me trae a la memoria el caso Rabiot y el PSG, ¿lo recuerdan? Seis meses de infierno que pasó el francés antes de salir a la Juventus. Se entiende que el Barcelona quiera renovar, pero existe un problema, se está incumpliendo en el contrato del jugador. Dembélé termina relaciones con el Barça en el mes de junio del 2022, es decir, hay seis meses todavía de contrato y después de esto saldría como jugador libre. Obviamente el Barcelona no quiere llegar a esto, pero el jugador al no llegar a un acuerdo de renovación se apega a cumplir el contrato y legalmente el Barcelona no podría exigir una salida. Los directivos lo saben y por eso han tomado la decisión drástica de presionar al futbolista mediáticamente. Lo que están haciendo es hacerlo público para que los aficionados presionen al jugador. La verdad es una situación bastante complicada y delicada para Dembélé que ahora mismo no la debe estar pasando bien.